Yo andaba camiando la guarana y dos trascadores me paran y me cañonaron, me quitaron un motor con el sensor y todo y celular. Explícame cómo pasó todo ese momento, ¿qué te lo hicieron ellos? Yo vio a un par de ahí para no tirar tu tiro y llamar todo de una vez. ¿Cómo? ¿En qué iban ellos? Yo andaba en un CG de esos viejitos. ¿Las van a ir capuchando? No, yo andaba en el sulte negro y sin capucha en la cara. Si tú lo veo, tú lo identificas. Sí, si yo lo veo, yo lo puedo identificar. ¿Con quién tú ibas? Yo andaba solo por allá. ¿A qué hora pasó eso? Eso fue como en eso de las 7.40, 7.45. ¡Oh Dios! Y entonces, ¿qué tipo de motor es el tuyo? El mío es un fénix negro. ¿El valor de la motocicleta? 65.000 pesos. ¿Tú me dices que andabas con quién? Yo andaba solo. ¿Solo? ¿Por qué zona ocurrió? El camino de la guarana. ¿Pero fue una zona despejada? ¿Había personas por ahí, casas? No. Eso era una zona despejada, pero por ahí había cámaras. ¿Cómo lograste regresar a la ciudad entonces? Pidiendo hola. Pidiendo hola. ¿Pidiendo hola? ¿Cuál es tu nombre? Afronis, Manuel Peña. Afronis, ¿a qué te dedicas? Yo trabajo con Niño López. ¿Qué pedirle entonces a Afronis a las autoridades ante tu caso? Nada, que si se puede intervenir, ayúdame a encontrar el motor. Eso es lo único que yo puedo pedir. Afronis, ¿y ese momento qué tú pensaste hacer? ¿Qué sentiste ahí? Bueno, yo lo único que pensé fue poder volver a mi casa. Yo no pensé ni que el motor ni el celular. Yo no quería llegar a mi casa. ¿Te asustaste? No tanto. Yo no quería llegar a mi casa. Yo no le he inventado nada de eso. ¿Tu nombre miido completo? Afronis, Manuel Peña Pichardo. ¿De dónde eres? De la primera de Jaya. Hola.